Sí, lamentablemente tenemos nuevos brotes de COVID en el distrito, sobre todo en la ciudad de Turquía, donde una sola persona, para que tengan mi idea de la preponderancia del contagio, nos provocó un aislamiento de 100 personas. Y, bueno, con consiguiente, también se ve afectada la firma Interpac, donde un operario positivo, y bueno, y ahora están haciendo la desinfección de la planta, y seguramente con el correr del tiempo, van a tener todos infectados, sin ninguna duda, porque después de muchos días, la persona se acercó al hospital, a un inicio pago y dio positivo, pero llevaba muchos días de síntomas de la enfermedad, y seguramente ha provocado contagios masivos en la localidad de Turquía. Así que, bueno, lamentablemente otra vez tenemos que empezar a hacer el cruzamiento de datos, de empezar a preguntar a la gente, que nos diga exactamente qué hizo, cómo hizo, dónde estuvo, con quién estuvo, y bueno, es la responsabilidad civil que tenemos que tener todas las personas en cuanto a eso, porque realmente, sin la ayuda de la veracidad de la gente que se encuentra contagiada, es imposible. Y algo que vamos a cambiar de hacer, antes de hacer seguimiento de positivos y también de la gente que estaba aislada. Hoy nos vamos a abocar solamente a los positivos. La gente que está aislada se va a tener que contactar al teléfono que vamos a poner a disposición, para el caso de que aparezcan con síntomas, acercarse al hospital, donde va a ser hisopado, para ver si es positivo o negativo en cuanto a la enfermedad. Por eso mismo, a partir de este momento, se van a hacer los seguimientos por parte de los funcionarios médicos de los positivos. En los casos positivos, los demás van a estar aislados, y sí vamos a hacer rigurosamente el seguimiento de las personas que están aisladas, que no circulen en la calle, porque si circulen en la calle van a estar poniendo en riesgo a la ciudadanía. Y le estamos pidiendo a toda la ciudadanía que trate de mantenernos en la fase que estamos, en la fase 4, donde hay cosas que no están permitidas. Y hoy por hoy estamos viendo en lugares públicos donde se están juntando a hacer esparcimientos deportivos y demás que no están permitidos. Y si no respetamos eso, vamos cada vez a cerrar más la fase y no nos va a dejar otra alternativa que descendir una fase más. Y seguimos haciendo las cosas que no están permitidas. Uno no se quiere poner en ser el mandamás de la localidad o del distrito, pero tenemos que ser conscientes que si no nos cuidamos, entre todo el trabajo que hacen los médicos y el trabajo activo que se viene haciendo con el cruzamiento de datos, llega un momento que decís, ¿para qué? Y total, acá la gente hace lo que dice, bueno, vamos a poner uno estricto y firme en ese sentido para que ayude a los profesionales médicos y no podamos, y podamos, de una vez por todas, que faltaba muy poco, que daban días nada más hasta que empezaron a aparecer nuevos casos, de cortar los primeros dos brotes que habíamos tenido. Lamentablemente, no lo pudimos hacer y bueno, empezamos de vuelta de cero, otra vez a hacer cruzamiento de datos, pero suponemos que esta va a ser peor que la otra vez que tuvimos. Indudablemente, por cómo se fue desarrollando y el tiempo que tardó en hacerse el hisopado, no por cuestión del hospital, sino porque la persona se acercó después de muchos días en el sentido de los síntomas, creemos que va a ser un brote mucho más peligroso que los otros dos que tuvimos anteriormente. Cierta tranquilidad deja el hecho de que, digamos, se haya descubierto el caso que fue el que empezó a contagiar, ¿no? Eso es un dato para ustedes importante desde el punto de vista sanitario. Sí, sí, es importante. También tenemos en un geriátrico un abuelo que ha sido positivo y también es preocupante, porque por la edad de los abuelos que están en un geriátrico, que son todas personas de mayor edad, ahí tenemos que ver por dónde pudo haber entrado en ese geriátrico y realmente no nos preocupa, porque, vuelvo a repetir, son personas de riesgo. Bueno, hoy tenemos tres personas internadas en el hospital municipal, las cuales dos van evolucionando muy bien y son personas de mucha edad, pero que vienen evolucionando bien. Eso es lo más importante. Ojalá llegamos con esa tendencia de que el virus sea benévolo, pero bueno, es preocupante porque, vuelvo a repetir, creemos que estamos ante una situación mucho más compleja que la que pasamos anteriormente. Bueno, y esa apuesta que se había hecho en su momento en la última conferencia de prensa que tuvimos acá en el despacho, era una apuesta por parte del Ejecutivo hacia la comunidad, el hecho de, por ahí, no restringir demasiado y todavía dar ciertas libertades, pese a haber estado en fase 4. Por eso mismo, a pesar de que se dan libertades, tenemos que cuidarnos. Si no respetamos esas libertades que estamos dando, nos obligan a tomar otras medidas que no queremos, pero las vamos a tener que tomar porque si no colapsa la salud, ustedes están viendo a través de los medios informativos nacionales que está colapsando el sistema de salud en grandes ciudades. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, porque va a llegar un momento que no vamos a poder atender la necesidad sanitaria de nuestro distrito. Y no vamos a poder hacer timbre a cualquier distrito de eso, porque están colapsados. La ciudad de Bahía Blanca está al borde del colapso. Hoy, a la mañana, decían que en el Pena quedaba, pasó la cama de COVID. Y nosotros estamos haciendo eso. Después no nos pueden tirar la responsabilidad nosotros de que no hicimos la cosa. Y en Bahía Blanca, un centro de salud por excelencia, mucho mejor que cualquiera, que es el más importante del sur argentino, están colapsando los otros. Miremos, no tenemos mucha salida. Entonces, sinceramente, si realmente nos preocupa la salud y queremos hacer las cosas bien, tenemos que elaborar. No hay otra forma. Por lo menos hasta que no tengamos alguna. No hay otra forma de salir de esto. Te has reunido hace ratito con el secretario de gobierno y también con el director de salud, doctor Daniel Barca. ¿Cuál es la sensación que te ha transmitido Barca en esta reunión? No, no, lo que transmite salud es lo que uno ve día a día y lo que ellos ven en Barca, trabajan en Bahía Blanca también y ve cómo es la situación epidemiológica en Bahía Blanca, donde están colapsadas los hospitales. O sea, que esto no es broma. Entonces, la sensación que nos transmite es de preocupación, porque nosotros tenemos cuatro camas destinadas a COVID que son con cuatro respiradores y demás. Pero después tenemos que pensar, gracias a Dios, hasta ahora no son casos que se van desarrollando en el hospital, sino en el domicilio. Pero llegado a ese caso, tenemos que reestructurar la forma de tener más camas en el hospital en caso de que necesitemos tener más asistencia, por lo menos respiratoria. No te hablo con respiradores, sino de oxígeno que puede llegar al hospital, de ver cómo nos reestructuramos, porque también tenés otro tipo de enfermedades que van en el hospital, no solamente COVID. Entonces, tenemos que ver cómo reestructuramos el hospital para ese tipo de cosas. Así que, bueno, la preocupación es que tenemos que ir cambiando todos los días las cosas como estamos operando, porque realmente, a veces, ya te digo, nos va a sobrepasar el tema de la pandemia y sobre la masa tenemos que ir cambiando las cosas. Eso es lo que realmente preocupa al sistema de salud, no solo al secretario, al director de salud, sino a todos los médicos que están trabajando en este club. Con respecto al tema de la apertura de algunos comercios que se ven sobre el final, al menos sobre este último tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a sostener? ¿Se vuelve un cachito hacia atrás? No, vamos a tratar de sostener todo lo que se pueda sostener. Porque para los protocolos, por los protocolos que se estaban trabajando, queremos quedar resultados. Hasta ahora no ha aparecido un caso que venga de un gimnasio, no ha aparecido el tipo de casos así. La mayoría de los casos que han aparecido es por estar en un contacto con gente de Bahía Blanca o un familiar de Bahía Blanca, cosas así han aparecido. Y bueno, entonces, si uno tiene un protocolo en un gimnasio y hace las cosas bien, es muy difícil que se contagie. Ahora bien, tengo entendido, y sé que hay mucha gente que viaja a Bahía Blanca, Bahía Blanca está colapsado y está libre, todo el mundo viene a allá, y puede entrar y salir. Que si nosotros hiciéramos eso en Torquín, de no tener controles en las distintas localidades, estaríamos en la misma manera, o peor que Bahía Blanca. Porque acá tenemos gente de Lambo, de Bahía, que quiere venir a... y no entiende que no puede venir a Bahía Blanca, pero quiere venir. Si nosotros no tuviéramos los controles, que ese es un sacrificio grande, que está haciendo no solo el municipio, en la parte económica, porque es dinero que se le va al municipio, sino la parte de... Bueno, hombres que están colapsados, que están colapsados también. Hace que empezó la pandemia que venimos haciendo estos controles. Si no entienden ese sacrificio que se está haciendo, entonces tendríamos que agarrar y levantar todos los controles y que va a estar arriba. Sin embargo, no lo hicimos. Hay otros municipios que lo han hecho. Pero bueno, nosotros seguimos apostando a cuidar a la gente, pero para cuidar a la gente también necesitamos que la misma gente se quiera cuidar. Si la gente no se quiere cuidar, y es muy difícil mantener esta postura, porque si vos querés cuidar a la gente, pero la gente no le interesa cuidarse, estamos en una situación muy difícil de mantener. Bueno, nosotros recibimos varios comentarios y de hecho a veces en las redes sociales se pueden ver de que estos últimos días la gente como que se ha liberado demasiado, no solamente en la ciudad cabecera, esto se ha manifestado en otras localidades también. Bueno, en otras localidades por ejemplo no hay casos puntuales. Nosotros, la gran mayoría de los casos positivos son de la ciudad cabecera. Ahora, ¿cómo se controla? Porque está esto de... reuniones, asados y demás, y también otra preocupación que parece una pregunta para el secretario de gobierno es el tema de las picadas que se suelen escuchar, digo, porque la gente, el personal de seguridad está abocado a los controles más que nada, ¿no? Pero bueno, después, ¿cómo se puede controlar todo eso? Está bien, volvemos al principio, vos decís, apelamos al sentido común de la gente, ¿no? Quiero que lo hable de Ezequiel, que parece que está en el área de seguridad, pero vuelvo a repetir, si la gente no colabora, por más que nosotros nos pongamos estrictos en el tema de los controles, necesitamos el apoyo de la gente, la colaboración de la gente, pero Ezequiel lo va explicando por aquí. Muy bien, vamos a hablar con Ezequiel, con Ezequiel Gabela, después vamos a devolver al intendente. Bueno, Ezequiel, este escenario que recién le planteamos al intendente, ¿no? Sí, Rodrigo, quizás, la verdad que es un despropósito que este problema era un problema sanitario, y pareciera que en este momento estamos hablando más de cuestiones o situaciones relacionadas con seguridad, que con la cuestión sanitaria. A los que les gustan los números, la totalidad de casos que hemos tenido positivos en el distrito, el 98,3% de los casos han transitado la enfermedad sin mayores complicaciones. Pero hay un 1,7% que para los que les gustan las estadísticas van a decir que es un número muy bajo, pero ese 1,7% significa que fallecieron dos personas. Así que creo que ya es motivo suficiente para darle la importancia que se merece de la situación, sin caer en un temor infundado, sin caer en volverse loco, sino que seguir repitiendo hasta el hartazgo lo que venimos diciendo desde un principio. Parece mentira que en los casos que corren haya personas que desconocen cuáles son los síntomas y que ese fue el motivo o la excusa por la cual no denunció que era probablemente una persona contagiada con COVID. Por el hecho de desconocer, porque no sabía que los síntomas eran tal o cual. Así que por eso desde el área de comunicación del municipio vamos a seguir repartiendo, perdón, difundiendo cuáles son el listado de síntomas, porque consideramos que sigue faltando comunicación. Por respecto a lo que decía el intendente, lo viví y desde hace rato que venimos charlando luego con el intendente, qué medidas tomar frente a cuando la gente está tomando alguna conducta inapropiada. Este fin de semana que pasó ya se vieron chicos jugando a la pelota en espacios públicos. Y la verdad que es lo último que queremos. No hay cosa más linda y más sana que ver un chico jugando, pero en este momento no lo es. En este momento es un riesgo muy grande que haya chicos jugando en espacios públicos. Así que se va a instruir a los inspectores y a la policía para que con todo el tacto que se merece y el respeto que se merece no permitan que se den esas situaciones. Porque por lo visto los padres, que son los responsables directo de esos chicos, serían los que tendrían que tomar algún cierto tipo de medida para que los chicos no se junten a jugar, al menos en un espacio público, a la vista de todos. Y por lo visto no lo hacen, así que no queda otra que hacerlo desde el municipio, así que se va a tomar la determinación. Por otro lado, tal cual recién lo decía el Intendente, es un sacrificio muy grande que se toma para poder sostener la fase 4 y que algunas actividades estén trabajando. Por favor, pedimos a cambio que haya un respeto por las normas, porque si no va a implicar el mayor perjuicio económico para otras personas que viven de algunas actividades que van a tener que cerrarlas si nosotros retrocedemos de fase. Y hacer hincapié, el tema de Bahía Blanca es crucial. Bahía Blanca es una ciudad con circulación comunitaria desde hace rato, más allá que legalmente no lo reconozcan, y por lo tanto cualquier viaje a Bahía Blanca es un riesgo. Si lo hacemos lo más breve posible y con las medidas de seguridad, hay muchísimas chances de no tener un tipo de contagio. Muchos de nosotros, por cuestiones médicas o por ir a otro motivo, probablemente hayan ido, pero cumpliendo con las normas no hay riesgo. Ahora, hoy en día, ir a Bahía Blanca, interactuar con familias de allá, pernoctar en Bahía Blanca con familias de allá, andar por negocio, andar por lugares, es un riesgo enorme que por lo visto la gente no ha tomado dimensión. Los controles van a seguir, como decía recién Bordoni, tenemos que seguir con los controles porque si nosotros levantamos los controles, la comarca turística pasa a ser una filial de Lamba. Eso es automático porque el desgaste que está generando en toda el área de seguridad, en el intendente, la cantidad de gente que quiere venir a ver su casa, pasear, lo que sea, y que por lo visto no les importa nada, es enorme. Y eso funciona gracias a que los controles funcionan, si no esto sería aún peor. Te está escuchando Ezequiel, Miguel, desde su domicilio. Miguel, si te querés sumar a la conferencia. Sí, cómo no. Gracias. Buen día, Ezequiel. Buen día, Pino. Ezequiel, tengo preguntas que nos hace la gente, principalmente de Villa Ventana. ¿Quieren informarse cuál es el cuadro de situación hoy en Villa? Hay gente que está bastante preocupada porque, bueno, pasó de cero casos a dos y, bueno, también la lógica, inquietud y preocupación por esto, ¿no? Bien, con respecto a Villa Ventana, la buena noticia es de que se trabajó de manera muy rápida y muy inteligente del área de salud del municipio y se hicieron todos los aislamientos necesarios. Así que no estaríamos frente a un brote que podamos considerar grave en Villa. Siguen siendo solamente dos por ahora los contagiados. Probablemente surja algún contagio más, pero van a ser personas del mismo núcleo familiar que, a los fines epidemiológicos, no es grave. Sí, obviamente, no queremos que haya nuevas personas contagiadas, pero si aparecen contagios, si son de la misma familia, es menos grave y menos riesgoso para estar frente a un brote. Así que la situación de Villa es mucho más tranquilizadora. Hoy el problema lo tenemos en Ciudad de Torquins, cabecera. En lo que respecta a la parte turística, o sea, yendo al otro aspecto que también, por supuesto, sabemos que tiene su importancia, hay gente que se pregunta si a partir de estos dos casos cambia en algo la recepción de turistas en Villa Ventana. Lo dijo el intendente recién, vamos a seguir haciendo el enorme esfuerzo de poder mantener las actividades habilitadas hasta ahora, incluido a ello que puedan venir turistas de distritos fase 5. De los cuales también se nota que cada vez son menos. Hace 20 días atrás estaban pudiendo venir de 35 municipios, después pasaban a hacer 25, y hoy son solamente 18 los municipios de la provincia de Buenos Aires que están en fase 5. Así que también están comprometiendo una fuente de trabajo de la gente que ya de por sí era un sector que estaba muy mal en lo económico. Así que esto se sigue agravando producto del brote que está dándose a nivel regional, no solamente en Torquins. Estos nuevos casos de los cuales hablaba Sergio recién, ¿ya están incorporados en el informe de anoche o todavía no? Sí, 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 el informe está actualizado. No sé, Pino, si vos sabés de que nos estaban debiendo algún dato en el Hospital Pena. Creo que no. Dentro de todo, lo que sí estamos haciendo, que por ahí cuando queremos que algún resultado sea de manera rápida, lo estamos mandando al privado, el costo lo tiene que asumir el municipio, así que también en lo económico eso perjudica al municipio porque los resultados en el ámbito privado son mucho más rápidos porque el Pena también está colapsado. Pero la placa está actualizada. El número que quizás más asusta, y eso recién lo ilustró muy bien el intendente, es cómo se disparó el número de aislados. Si vos tenés un caso positivo y ese caso positivo se te traduce en 100 aislados, significa que no estás haciendo bien las cosas. Y no, obviamente, de ninguna manera vamos a dar el nombre de la persona. Pero la persona que cuando le preguntan con quién tuviste contacto estrecho durante este tiempo y te dice 100 personas, es porque no hizo las cosas bien. Obviamente no es para caer ni contra esa persona porque seguramente es humano, comete errores, cualquiera de nosotros quizás puede hacerlo, pero cada día que pasa y cada nuevo brote tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas bien para evitar que pase esto. ¿Se ha utilizado en algún momento el artículo 205 del Código Penal? Digo esto porque a veces la gente lamentablemente, por más que uno trate permanentemente pregonando los medios, diciendo de la responsabilidad individual, lamentablemente hay gente que no lo entiende y a veces somos un poco hijos de rigor. Y ojo, estamos hablando de una pandemia, nada más ni nada menos, que como vos decís, tiene un coeficiente muy chiquito de situaciones que se complican, pero esas situaciones que se complicaron arrojaron dos personas fallecidas, ¿no? Sí, lamentablemente la justicia federal está bajando una línea de ser muy estrictos y bajar la cantidad de actas por artículo 205 porque no dan abasto con el procesamiento. Así que es la misma justicia la que está diciendo que empezamos a depender un poco más de la responsabilidad individual y de que nos tenemos que cuidar, porque es lo que corresponde a que estemos sujetos a que un policía nos cuide. Creo que somos una sociedad que ha evolucionado durante muchísimos años para pretender que haya un policía parado al pie de cada uno de nosotros para ver si hacemos las cosas bien. Enganchado con lo de las picadas, que es una doble situación de seguridad porque el riesgo que implica la congregación de personas más el riesgo de los autos, ya puse al tanto al intendente y se ha instruido al área de inspección y a policía para tener severos y estrictos controles durante principalmente los fines de semana para que estas personas le pongan su actitud y dejen de llevar adelante este tipo de actividad que encima ahora, de por sí que eran riesgosas por cualquier accidente de tránsito, ahora encima implica que haya gente que se reúna. Sí, además, bueno, el otro tema es las reuniones de gente más allá de los lugares que están habilitados para llevar a cabo este tipo de reuniones que lo hacen con todos los protocolos y demás, reuniones familiares que se llevan a cabo y que no es difícil darse cuenta porque ves una serie de vehículos en la puerta de ese domicilio que te indica que rezando no están, son reuniones familiares realmente. Sí, muchos dicen, ¿por qué aquel gauchito? Dicen, yo no me puedo juntar con 10 o 15 personas en mi casa, pero puede ir a un restaurante. El restaurante es un lugar donde quien lo atiende te cuida porque aparte de que te va a poner un vaso por persona, un plato por persona, va a asegurarse de que estés alejado de otras mesas y va a controlar de que no se reúnan más de 8 o 10 personas por mesa. Eso en una reunión social no existe. Y nos juntamos 20 o 30 personas en lugares reducidos, con gente que no sabemos a veces quizás de dónde vino, si estuvo en Bahía Blanca, y eso es lo que hace mucho más riesgoso una reunión social y es el motivo por el cual, no nosotros, ya el Gobierno Nacional determinó, a través de un decreto, de que estén prohibidas en todo el ámbito nacional sin importar en qué fases estén. Bueno, ¿y cómo se va accionando eso? Porque, vos decís, la justicia está sugiriendo que no se aplique el artículo que está previsto para esto, para no movilizar tanta policía, porque va a terminar en pelea entre vecinos, en definitiva. A lo que voy es que en horario nocturno, pasada la una de la mañana, persona que esté circulando y no corresponde, se le va a aplicar el artículo 205. Eso que nos quepa la menor duda. A lo que yo iba, que es cuando esto arrancó, cuando arrancó la pandemia, durante todo el día se estaba controlando y preguntándole a la gente qué andaba haciendo a cualquier hora del día. Hoy tratemos de ser un poquitito más sensatos y durante el día se supone que si estamos circulando estamos haciendo algo útil, así sea algo recreativo como salir a caminar. Pero a la noche va a haber especial control para evitar las congregaciones de gente. Pero insisto, Miguel, no nos gusta y no es el estilo que le ha impuesto el Intendente a esta gestión decir lo que la gente quiera escuchar. Tenemos que decir la realidad. Dependemos de que la gente se porte bien. No podemos depender de una guardia que lleva adelante la policía que en una ciudad de 9.000 habitantes como la nuestra sean cuatro policías que tengan que controlar que no haya reuniones sociales. Sabemos que es imposible. Así que dependemos pura y exclusivamente o mejor dicho en gran parte porque la policía obviamente hace su trabajo pero el grueso de la prevención lo lleva cada uno en la conciencia de cada uno. está bien apelar al sentido común pero lamentablemente ha quedado demostrado que hay gente que no apela al sentido común. Es más no tiene ni siquiera la empatía con el resto porque esto puede significar que se termine infectando gente que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso digo los reclamos que uno está percibiendo a través de los medios es de gente que ya está desesperada porque realmente ve que el resto se reúne bueno Dios quiere que se corte este tema de las picadas nocturnas y demás que no sé si eso será tan contagioso o no pero sí molesto entonces digamos la inquietud de la gente ahora pasa también por ese lado ¿no? Además de la gran preocupación de poder infectarse porque pasen estas cosas pasen estas reuniones familiares o alguien que no avisa en tiempo y en forma como para que se pueda actuar con antelación Bueno Miguel eso es el otro extremo no nos gusta ser extremistas si una persona realmente quiere cuidarse y evitar el contagio y se queda en su casa y cuando sale lo hace con tapabocas no se va a contagiar así que también nos tenemos que cuidar y entender que la primera persona que asume el riesgo de hacer lo que no corresponde es el mismo el tema es que después lleva el contagio a un abuelo a una persona mayor pero bueno tampoco podemos este de hecho no va a salir de la boca nuestra hablar de que la gente esté denunciándose constantemente uno a otro y mucho menos por redes sociales porque genera aún un malestar mayor así que el mensaje sigue siendo ese Miguel de pedirle a la gente que se porte bien que se cuide que mantenga distanciamiento que use el tapabocas nadie habla de que se queden encerrados como decía el intendente ni siquiera se ha podido demostrar que haya venido un contagio dentro de un gimnasio menos que menos saliendo a caminar tenemos un entorno natural hermoso para salir a caminar y despejar la cabeza sigamos haciéndolo pero hagámoslo con nuestra esposa con nuestro esposo con nuestro amigo con nuestro amigo perdón con nuestro hijo pero tratemos de evitar las reuniones sociales en lugares cerrados y compartiendo cosas porque ahí está el contagio pero nadie habla de que nos tengamos que quedar encerrados mirando las noticias y las redes sociales hagamos una vida lo más normal posible en la medida de lo que tenemos al alcance y creo que tenemos un entorno natural hermoso como para despejar la cabeza bueno esperemos que la gente entienda este mensaje que no es la primera vez que ustedes lo manifiestan ahora lo han hecho con un poco más de no de dureza sino de crudeza con los números en la mano porque evidentemente es lo que nos está ocurriendo Dios quiera que todos aquellos que parecen no apelar el sentido común a partir de ahora lo hagan porque verdaderamente esto se está complicando bueno exactamente Miguel ese es el mensaje el intendente no lo va a decir obviamente porque no va a ser autorreferencial pero el intendente con cada acción que se permite que se lleve adelante está jugándose su responsabilidad poner la cabeza en la almohada y decir que hice para evitar que pase algo malo en nuestro distrito creo que tenemos parte gran parte de la empatía de ponernos en el lugar es saber que detrás de cada decisión equivocada de una persona después a veces termina derivando en la responsabilidad de otra persona así que me parece que tenemos que hacer las cosas bien todos por igual sin distinción si sos intendente si sos un chico si sos un abuelo como decimos siempre de esta se sale entre todos y dependemos y dependemos de que la gente se porte bien no es tan tan difícil lo que estamos pidiendo de parte mía gracias Ezequiel y Sergio quedas vos Rodri así en el despacho gracias Miguel muy bien vamos a cerrar con el intendente si te parece Miguel tengo la posibilidad de quedar un ratito más con nosotros intendente bueno Sergio por ahí suena un poco reiterativo pero digamos el hecho de que el mensaje siempre es cuidarse y que digamos la responsabilidad en realidad la tuvo siempre la tenemos todos los ciudadanos no solamente es cuestión del departamento ejecutivo ahora te pregunto ¿qué va a pasar con el sector turístico en el medio de este escenario se siguen dando esas libertades esto de cuidarnos esta apertura relativa para cierta cantidad de distritos porque es compleja la situación y es un reclamo permanente que está haciendo la gente vinculada directa o indirectamente al turismo tenemos que empezar a trabajar y convivir con la pandemia pero por eso le estamos pidiendo responsabilidad a la gente es la única forma que nos va a quedar de acá hasta que salga la vacuna y no tenemos que cerrar todo hasta el municipio vamos a tener que cerrar porque si esto sigue así económicamente nos estamos destruyendo todas las instituciones comercios se están destruyendo porque la economía está en una situación delicada tenemos que empezar a convivir con esta pandemia sí tenemos que empezar a convivir pero seamos responsables no tenemos por la bordo todo lo que venimos logrando porque si realmente estamos logrando cosas que por fase 4 no las tendríamos que tener abiertas es porque estamos haciendo las cosas para que esto ocurra y que se pueda llevar adelante y que mejora la situación económica de mucha gente que la está pasando muy mal entonces sinceramente le pido responsabilidad a la gente es eso nada más porque aparte más allá de el benévola el virus hay mucha gente preocupada gente de mucha edad gente con problemas de salud que realmente se están cuidando de hacer las cosas bien y nosotros tenemos que tratar de ayudar a esa gente que está haciendo las cosas bien se está cuidando y no ser irresponsables en el momento de tomar una decisión que a nosotros nos puede parecer que está correcta pero no es así porque estamos perjudicando a un tercero estamos perjudicando a gente mayor a gente que se está cuidando y haciendo bien las cosas tenemos que aprender a convivir en sociedad y tratar de hacer las cosas no solo para el bien común de cada persona sino pensar en el prójimo porque realmente así nos tenemos que comportar pensar que hay un prójimo que está en situación mucho más delicada que un joven que por lo general no afecta a la gente joven pero hay mucha gente preocupada y angustiada en sus casas desde que empezó la pandemia no han salido y que la están pasando mal por eso se van a acercar las fiestas o sea las fiestas se van a ir a la primavera van a venir días muy lindos donde la gente va a querer salir a caminar cuidemos eso que como decía Siquiel es un lugar maravilloso donde tenemos que podemos disfrutar de ver belleza natural que otros distritos no las tienen y cuidémonos para que podamos tener medianamente que no va a ser totalmente normal porque no lo va a ser hasta que no aparezca el otro medianamente normal tenemos piletas que habilitar balnear que la gente pueda tener un verano que la pueda pasar medianamente bien medianamente normal pero respetándonos el uno al otro sino realmente vamos a pasar situaciones muy delicadas porque yo vuelvo a repetir este brote que vamos a tener ahora creo que va a ser mucho más delicado que el anterior que tuvimos de mucho más trabajo para la gente de salud y de mucho más trabajo para la gente de seguridad vuelvo a repetir si tenemos que emplear gente de seguridad para que se cumplan las acciones lo vamos a tener que hacer no nos va a quedar otra no soy amigo de esa idea porque vuelvo a repetir se tienen que comportar como ciudadanos preocupados por esta pandemia porque nadie eligió tener esta pandemia ningún país eligió tener esta pandemia nos tocó a todo el mundo y hoy la tenemos la tenemos que afrontar y si la tenemos que afrontar pero necesitamos la ayuda de todos Sergio ¿qué va a pasar con este nuevo comienzo que hubo este fin de semana con esta posibilidad de poder transitar dentro del distrito? ¿qué va a pasar con la gente de Torkins en este escenario que vos planteás que puede llegar a ser más complejo que lo que ocurrió en el mes de agosto? volvemos otra vez a la gente de Torkins a no poder salir de la ciudad cabecera salvo por cuestiones muy estrictas muy personales por el momento y hasta que no tengamos el claro bien un foco lo tenemos más o menos pero tenemos un geriátrico con un abuelo ya contaminado vamos a tratar de ser cautos no quiero cerrar todo pero aquella persona que tiene o que presume que tiene algún síntoma por favor quédese en su casa o vas al hospital para que sea revisado e hisopado acá si hay algo que ha tenido la salud del Torkin que se ha hisopado muchísima gente muchísima gente y por eso se cortó casi si no hubiera aparecido los plazos se hubiera cortado en tiempo récord pero se hisopó mucha mucha gente bueno para ello está el área de salud entonces no queremos cerrar todo porque después tenemos que volver a empezar a abrir pero seamos prudentes si uno se siente en condiciones que no está bien físicamente acuda al hospital para que se lo vea tiene la posibilidad que se lo hisopen no es nada lindo que te hisopen pero por lo menos se saca la duda podés vivir tranquilo y no quiere decir que te hisopaste y no lo vas a contraer nunca más no lo vas a hisopar y seguramente por ahí te contagiar otra vez pero bueno tenemos las herramientas para que la gente viva tranquila hoy por hoy no queremos tomar ninguna medida apresurada de empezar a cerrar o abrir porque después tenés que empezar de vuelta de cero vamos a tratar de mantenernos así hasta no tener bien en claro si sigo aumentando los casos de seguir aumentando obviamente y del otro lado de la palabra como quien digo no hay ya no hay casos que nos preocupen obviamente que nos vamos a tener que autoavilar nosotros como hicimos la otra vez hasta que no entendamos que tenemos que ser responsables y compartir la responsabilidad civil que tiene cada ciudadano y ser responsables en eso decir bueno me siento mal a ver creo que hemos sido no tanto gobierno nacional provincial si has mirado televisión que hace 5 o 6 meses que venimos con esto de mirar el tema de COVID todos los días te están diciendo cuáles son los síntomas que tenés que tener no puede ser que haya gente que desconozca cuál es el síntoma del COVID que van variando día a día sí puede ir variando pero alguno de los síntomas tenés que haber escuchado alguna vez para decir la pérdida de olfato del diarrea de la cabeza millones de gente yo no creo que con todo lo que sea fogonial y lo que se ha dicho en los medios de comunicación no podés decir que desconocés eso entonces sinceramente tenemos que ser serios cuando te preguntan algo y decir no podés decir no sé qué síntomas tienen la primera del COVID creo que está más que machacado ya de que todo el mundo sabe cuáles son los síntomas que tiene el COVID podés tener 1, 2, 3, 4 y por ahí hay gente que ha tenido todos los síntomas que no tuvo COVID positivo y bueno tuvo suerte mejor pero ante un síntoma vayan al hospital háganse ver porque si ustedes tardan o tardamos en ir al hospital y tenemos somos positivos estamos contagiando a personas que la pueden llegar a pasar mucho peor que una persona joven obviamente bueno por ahora entonces como para pasar en limpio se sostiene esta cierta libertad de poder transitar por el distrito y bueno y lo que es los rubros laborales generalmente sigue todo normal como estamos por ahora seguimos todos los raros con ya te digo lo que dice que se van a hacer más controles en cuanto a la seguridad de los espacios públicos pero vamos a tratar de mantenerlo como nos estamos manteniendo de no encontrar respuesta en la sociedad tendremos que empezar a restringir inclusive hasta las agarras pero bueno eso es lo que no quiero hacer porque todo lo que se vuelva para atrás después hay que volver para adelante y empezar y otra vez que la gente vuelva a tomar conciencia entonces queremos tratar de mantenerlo en la fase 4 que es una fase distinta a la fase 5 porque obviamente que la misma provincia se pasó a fase 4 pero bueno tratar de mantener esto pero con la ayuda de todos si no nos ayuda a la gente va a ser muy difícil sostener esto Sergio la última a ver qué llevaría a que vos tengas que tomar decisiones más drásticas en cuanto a números se refiere digo por la charla que vos podés haber mantenido con la infectóloga con el propio director de salud yo creo que una decisión que me llevaría a llevar si esto se pone comunitario en todo el distrito obviamente porque si se pone comunitario en todo el distrito vamos a colapsar en cuanto a la salud entonces si este virus que nos acecha hoy no tenemos control es decir bueno no tenemos idea por qué le agarró a Pino por qué le agarró a Juan a Pedro quien sea que ya está perdido entonces tenemos que retroceder cosa que por eso le estoy pidiendo colaboración a la gente para que no tengamos que volver a una fase que no quiero volver ¿entendés? que no podemos volver pero bueno si la situación se pone mal de que no sabemos de dónde previenen los casos quiere decir que estamos en una situación crítica y bueno esa responsabilidad la vamos a tener que tomar no 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 no